Hola, hola amigos, ¿cómo van? Bienvenidos a este nuevo video de Plantas vs Zombies 2. El día de hoy les quiero indicar las plantas que tengo en esta cuenta. Y también vamos a estar compartiendo el archivo pp.dat para que ustedes puedan desbloquear y obtener todas estas plantas premium al nivel Maestría 200. También tenemos monedas y gemas infinitas. Miren chicos, ahí está. Este pp.dat tiene tres niveles. Nivel 1, nivel 6 y nivel Maestría 200. En este momento yo estoy indicando el nivel máximo. Les voy a dejar un video tutorial en donde yo les explico paso a paso de cómo pueden descargar el archivo pp.dat y dónde le pueden instalar. Vamos a estar dejando el link en el comentario fijado y también en la descripción de este video. Así que amigos, vayan a ver si quieren conseguir todas las plantas premium al nivel Maestría 200 y además gemas y monedas infinitas. En este momento vamos a jugar este evento web, Bonanza Pelea por la Comida. Trae hasta el nivel 20. Vamos a jugar con las plantas al nivel máximo para ver qué tal es. Así que, acompáñenme hasta el final. No se olviden de suscribir y dejarme su like. No se olviden de suscribirse a mi canal. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!